Hola, es el Día de la Mujer y estamos trabajando, trabajando por la mujer. Realmente es algo muy importante. Esto se originó con una fábrica de camisas que se quemó en Nueva York cuando hacían huelga unas obreras textiles. Estaban encerradas con llave, se quemaron todas. Bueno, ese fuego nos sigue quemando, ese calor lo sentimos en nuestros juzgados todavía. Los tribunales están llenos de casos de discriminación laboral, de violencia doméstica, de femicidios, de esclavitud por trata, necesidad de amparos para abortos no punibles, violaciones. Todo esto son necesidades de las mujeres, propias de las mujeres, que nos queman en nuestros tribunales. Tenemos que seguir adelante con esto. Para eso nosotros tenemos la Corte, la Comisión de Acceso a Justicia, con el mapa nacional y regional, el mapa de mujeres que hace la oficina de violencia doméstica, perdón, la oficina de la mujer. La oficina de la mujer también tiene el mapa de femicidios. Estamos empezando con el mapa de trata. Después, bueno, obviamente la violencia doméstica tiene todo el registro de violencia doméstica de estos últimos ocho años y medio, creo que son. Así que estamos completando, porque estos registros son fundamentales para poder adelantarnos en políticas. Porque no hay política posible si no sabemos lo que hay. Por ejemplo, del mapa de femicidios surge algo que para mí es lo más trágico. Hay 225 mujeres, pero hay, si uno hace la progresión de las que se sabe y las que no se sabe, 341 chicos que quedaron sin madre. Bueno, esto es lo peor casi. Tenemos, además de las mujeres, el cuadro hay que completarlo con los 341 chicos sin madre. Y que tal vez queden a cargo justamente del posible, posible perpetrador del femicidio. Y así todo sigue en nuestros tribunales, hacemos lo posible, hacemos lo posible, pero necesitamos mucho más. No estamos solo para hacer sentencias. Estamos para seguir con esto, para tener casas de justicia, oficinas de información ciudadana, para concientizar a la población. Bueno, vamos a seguir adelante, que como dijo Ban Ki-moon, por un planeta 50-50 en 2030. O sea, 50-50 igualdad total dentro de 15 años en el 2030 o 14 años. Por un planeta 50-50 en 2030. Esto es lo que pidió Ban Ki-moon y lo tenemos que cumplir. Sigamos adelante para cumplirlo. Ban Ki-moon y lo tenemos que cumplir. Ban Ki-moon y lo tenemos que cumplir. Ban Ki-moon y lo tenemos que cumplir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.